Buenos días a todos, buenas tardes en España. Bienvenidos a uno de nuestros nuevos cafés virtuales organizados por la Oficina Cultural de la Embajada de España en Washington. Muchísimas gracias a todos los que lo hacen posible, muchas gracias Ernesto, muchas gracias Ángel y a vuestros equipos y muchas gracias por supuesto a nuestra invitada de hoy, a Cristina Pato, nuestra artista extraordinaria, nuestra gaitera universal. Bienvenida Cristina. Muchísimas gracias y bienvenidos todos también y gracias Ernesto y gracias Ángel por todo el trabajo que estáis haciendo ahí en la sombra detrás de las banderas. Y gracias embajador. Muchísimas gracias Cristina. Si me permites haré una muy breve presentación. Cristina nació en Galicia, en Ourense y desde pequeña se sintió muy atraída por la música. Ahora nos lo contarás seguro. Cristina Pato posee la titulación superior de piano, la titulación superior de teoría de la música y la titulación superior de música, de cámara, todas ellas por el Conservatorio de Música del Liceu de Barcelona. También el máster en Música Digital, en Artes Digitales de la Universidad Pompeu Fabra, también de Barcelona, y el doctorado en Artes Musicales, Musical Arts de la Escuela de Arte de Rutgers University. Sobre esta base académica, Cristina ha desarrollado una muy intensa, una extraordinaria vida profesional como maestra gaitera, como pianista, como educadora dedicada a intercambio cultural y abrir nuevos caminos para su instrumento reconocido, su instrumento preferido, la gaita. Además, tiene una muy amplia carrera discográfica para deleite de todos los aficionados a la música y especialmente de la gaita. Creo que está bien definida cuando el New York Times la describe como una virtuosa explosión de energía en múltiples ámbitos. Y entre ellos sí quisiera destacar, si me lo permites, el educativo. Cristina es asesora de educación de Silk Road, ese gran proyecto que en sus muy diversas configuraciones y a partir de su diversidad crea un lenguaje común que conduya a un mundo más inclusivo y tolerante. Y finalmente, y con eso concluyo mi presentación, sí quiero resaltar que ahora Cristina Pato ocupa la Cátedra Juan Carlos I de Cultura y Civilización Española en la Universidad de Nueva York. Un currículum extraordinario para una artista extraordinaria. Y me gustaría empezar preguntándote, Cristina, ¿cómo estás viviendo estos momentos de pandemia? Creo que estás en Nauurense, que estás en España y me gustaría mucho saber cómo estás viviendo esta etapa complicada. Pues, si hay algo... Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Si hay algo que todos tenemos en común ahora mismo es la incertidumbre y la ansiedad de no saber realmente a dónde nos va a llevar todo esto. En el sector cultural en el que yo me muevo y en el sector educativo han cambiado las cosas radicalmente. Y simplemente intentar pensar cara al futuro, ¿no? Qué es lo que va a pasar de aquí ni siquiera a un año, ¿no? De aquí a cuatro meses. Y ver la situación también, cómo va variando la realidad de la música en Estados Unidos, ¿no? Con temporadas completas canceladas por Carnegie Hall y New York Philharmonic y otros. Y como aquí ya se están empezando a abrir algunos espacios, es algo que me hace cuestionar muchas de las realidades que estamos intentando ver. Personalmente, me tocó el confinamiento en Galicia. Me vine el 10 de marzo por Spring Break, que era el Spring Break de la Universidad de Nueva York. Y aquí en Galicia, en España, se decretó el estado de alarma el 14 de marzo. Y la verdad es que durante estos tres meses me di cuenta de lo increíblemente afortunada que soy, porque pude estar tres meses confinada con mi mamá, que es el amor de mi vida, y con mi santo esposo, que no le queda otro remedio que estar conmigo después de 22 años en Padrón. Y estuvimos los tres encerrados en una casa que es en la que estoy ahora, en el Rodal de Orense, que es el rural más fascinante que hay, ¿no? Y con más patrimonio cultural e histórico. Y no me puedo quejar, ¿no? Quizá la incertidumbre y la ansiedad de no saber qué es lo que va a pasar, pues es lo que nos acompañan todos, pero estamos sanos, tenemos dónde estar y hay comida en la mesa, ¿qué más me voy a pedir? Tienes toda la razón. Y efectivamente, estos son tiempos complicados y de incertidumbre en los que los artistas tienen quizá una responsabilidad especial, ¿no? Ha habido muchas personas que se han refugiado en el arte, que se han refugiado en la música durante estos tiempos difíciles. Recuerdo que en Yo-Yo Ma, con quien tú colaboras frecuentemente en Silk Road y en otros proyectos, nos hablaba de la figura del artista como ciudadano artista, el citizen artist, ¿no? Y en una entrevista publicada contigo comentabas que Yo-Yo Ma te enseñó que el talento es una responsabilidad social, ¿no? Algo que sobre lo que tú también nos hablabas en un encuentro organizado por la Oficina Cultural en 2018 aquí en Washington, en un coloquio precisamente sobre esta idea del ciudadano artista. ¿Qué nos puedes decir sobre el ciudadano artista en estos tiempos complicados y sobre la responsabilidad social del artista? Y son varios pequeños factores, ¿no? Para mí la idea del talento como una responsabilidad es una idea que realmente compartimos muchos artistas y no artistas. La idea de la cultura como algo que engloba no solo las artes sino todos los sectores desde la ciencia hasta el pequeño mercado, ¿no? Que está enfrente. Con Yo-Yo lo que sí que aprendí es que en cierto modo con lo que podemos conseguir tenemos la responsabilidad de hacer algo, ¿no? Y durante estos últimos años especialmente y a través del Back Project, que es uno de los proyectos que él está llevando a cabo ahora mismo, entre el que yo soy productora, poder ver cómo la cultura nos conecta de una manera mucho más poderosa de la que podemos imaginarnos. Y hablo de cultura a nivel general, no hablo de las artes en concreto sino de la cultura como el gran paraguas que nos engloba a todos. Y ver cómo realmente tienen el poder de hablar emociones que son imposibles de comunicar de otra manera. Y quizá durante estos tres meses desde el inicio de la pandemia en nuestro lado del mundo el ver cómo tanto la música, como el cine, como esos pequeños cursos de cocina que se iban haciendo online, como las charlas, como simplemente poder estar conectados a través de un producto cultural es lo que quizá haya salvado emocionalmente a muchas personas, ¿no? Pero por otra parte también te paras a pensar en los modelos que hay para soportar el sector cultural, ¿no? Las diferencias de los dos modelos, el modelo de esta parte del mundo, España, por ejemplo, y el modelo americano, ¿no? Y el intentar ver también cómo se sostiene el sector cultural y cuál es la responsabilidad de cada uno de los artistas dependiendo en qué parte del mundo te encuentres. Y en el caso de Estados Unidos, que es donde he desarrollado mi carrera en los últimos 17 años, está muy ligado al tema de la educación y de la integración de las artes en la educación y a la justicia social a través de las artes también. Sí, realmente no tuve la fortuna de escucharte a ti, a Yo-Yo Ma, en un concierto maravilloso el pasado noviembre, en el centenario de la Universidad de Georgetown, cuando tuve el honor de poder acompañar a Su Majestad el Rey a ese acto del centenario. Y realmente me impresionó la labor que hacéis en Silk Road. ¿Qué nos puedes contar sobre este proyecto? Pues Cielo es una organización que nació hace ahora mismo 20 años. Nació un poco con la idea de... con una pregunta muy sencilla que tenía Yo-Yo Ma en la mente que era, ¿qué pasa cuando los extranjeros, los extraños se conocen? ¿Cuáles son las conversaciones que empiezan a pasar? Y un poco utilizando la metáfora de la ruta de la seda, del Silk Road, quería conectar el este y el oeste a través de la música. Yo-Yo Ma, para los que nos estén viendo o escuchando, es un violonchelista americano, pero que realmente nació en Francia, es hijo de inmigrantes chinos, nacido en Francia y que se crió en los Estados Unidos. Y su propia historia ya es una historia fascinante detrás, ¿cómo se dice esto? Es lo malo que tiene de estar entre varias culturas que a veces acabas estropeando todas las lenguas que hablas. Pero su ejemplo es un ejemplo precisamente de una cultura que va cambiando y que va buscando su sitio, de estar en el medio. Silk Road nace originalmente como un ensemble, como un grupo un poco de cámara que unía músicos de China, de Corea, del Oriente Medio y de Estados Unidos, y con las tradiciones clásicas, que es el lenguaje que Yo-Yo Ma habla, el mundo de la música clásica. Y dos años después de nacer fue cuando fue el 11-S. Y ahí empieza un poco toda esta idea de cuál era su responsabilidad, cómo debía reaccionar, cuando tenía una organización en la que había músicos de Irán, había músicos de Siria, había músicos de muchos de los países que en aquel momento estaban siendo un poco el foco de atención. Yo me incorporé a Silk Road en el año 2006, en el primer año de mi doctorado, primero como músico, y poquito a poco fui encontrando que mi otra vocación, que es la enseñanza y la docencia, tenía un espacio muy particular dentro del mundo de Silk Road. Silk Road vive en la Universidad de Harvard, que es donde están las oficinas y donde desarrollamos la mayor parte de los programas educativos. Y de ahí también nace un poquito la parte de la responsabilidad, cuál es el papel de las artes en la educación. Y en Harvard, pues un poco lo que le comentaba Ernesto antes de empezar esta videoconferencia, uno de los proyectos que llevamos a cabo es precisamente un curso sobre el... se llama The Arts and Passion Driven Learning, las artes y el aprendizaje a través de las pasiones. Porque como dice Yo-Yo muchas veces, las artes es lo que te hacen, o la pasión es lo que te hace pasar de tener que hacer algo a querer hacer algo. Y un poco jugando con esa idea de la pasión, cómo se pueden transferir todas las cualidades que como artistas tenemos que desarrollar a lo largo de los años a otras profesiones o a otras disciplinas. Y al final la llave siempre es la pasión. No puedo estar más de acuerdo. Y hablando de pasión, ¿cómo nace tu pasión por la gaita? Cuéntanos un poco. Tu pasión por la música en general y por la gaita en particular. Santiago, tú tienes origen gallego, ¿no? Es como... Yo lo entiendo. Pues para los no gallegos... De urense, además. Es donde estoy yo ahora. Y cuando te escucho, yo creo que cualquier gallego me comprenderá. Cuando te escucho, me emociono. Las gaitas tienen un poder de emocionar realmente muy profundo y para mí inexplicable. Pero bueno, yo empecé con la música por la razón más ridícula de todos, que es la envidia. Soy la pequeña de cuatro hermanas y mis hermanas, especialmente mi amiga Raquel, que es la anterior a mí, empezó con la gaita cuando yo tenía cuatro años. Y luego empezó con el piano cuando yo tenía cinco años y un poco este querer ser como tu hermana mayor me hizo querer y querer y seguir y seguir hasta que hubo un momento que cogí mi propio camino. Para todos aquellos que nos estén escuchando y que quieran saber un poquito más de la historia de la gaita, simplemente decir que las gaitas en general son instrumentos que las hay en muchas partes del mundo. Que el origen del instrumento probablemente esté en las culturas mediterráneas y que haya pasado a través de diferentes culturas. Y hoy en día encuentras gaitas desde Bulgaria hasta Escocia, hasta Galicia, hasta realmente allá donde hubo un pastor, probablemente hubo un tipo de gaita. En mi caso, yo nací en 1980 y nací en un momento que yo considero que es un poco también la clave por la que hoy puedo existir como artista. Es un momento en el que la recelebración de la identidad cultural, de la lengua gallega, de la cultura gallega, de la música gallega es un momento histórico para nosotros en esa época. En el momento que yo empecé a tocar la gaita aquí en Ourense, había una escuela de gaitas, en la que primero eran muy poquitos y después fue creciendo y creciendo y creciendo hasta miles y miles de gaiteros en una misma provincia. Y yo soy un poco el producto de esa generación que a finales de los años 90 llegó a ser tan grande que incluso multinacionales discográficas se animaron a lanzar gaiteros. El primero probablemente haya sido Carlos Núñez y a partir de ahí empezamos a salir otros, entre ellos yo, que mi primer disco salió en 1999. Y perdona que yo me enrollo como una persiana, pero os cuento un poco la otra parte también, que es que mi familia, pues como tantas otras familias de Galicia, en una época muy concreta, mis padres nacieron a finales de los años 30, primos de los años 40, vienen del rural de Ourense, probablemente no tuviesen acceso a la educación de la misma manera que la hayamos tenido nosotros, pero especialmente mi madre, el amor de mi vida, es la que sí que he entendido que la única manera de darle independencia a sus cuatro hijas era darle la mejor educación posible. Y de ahí un poco la adicción a los títulos y la carrera dentro del mundo de la música clásica, porque cuando yo empecé con la gaita, aunque hoy es diferente, no había posibilidad de tener un título oficial, superior de música como gaita y da. Hoy es diferente, hoy sí que puede. Y sin duda, bueno, en Galicia, por supuesto, nos emocionamos todos con la gaita y escuchándote, como decía, se nos pone la carne de gallina, pero en Estados Unidos, ¿cómo se vive la música que tú interpretas, tu música? ¿Cómo se acoge la gaita? ¿Cómo ves tú al público norteamericano reaccionando ante esta música? Para mí es muy interesante, porque mi carrera en Estados Unidos se mueve en ámbitos muy diferentes. Por una parte está el mundo del jazz, que es donde desarrollé mi carrera como solista, tengo mi cuarteto con tres músicos neoyorquinos internacionales, porque ninguno de ellos como yo somos neoyorquinos de origen, y después por otra parte está mi carrera con yo-yo y mi carrera dentro del mundo de la música clásica. Es curioso ver las diferentes maneras de entender el instrumento aún en la misma ciudad, si lo que vas es como músico de jazz o como músico de folclore o como músico de música clásica. Y todas esas divisiones socioeconómicas y culturales son muy evidentes cuando te presentas en exactamente la misma ciudad con lenguajes musicales distintos. Para mí lo interesante es entender la perspectiva desde la que viene el público, es decir, cuando vienen a ver a Cristina Pato, la gaita, pues probablemente ya tengan un poquito de contexto, ya sepan lo que vienen a ver y puedes desarrollar un poquito más las ideas, especialmente la manera que tengo yo de tocar la gaita, que es muy especial y que poco tiene que ver con la manera tradicional. Y en cambio, en el contexto de la música clásica o en el contexto del proyecto de Yo-Yo Ma, pues es como una puerta de entrada. Lo que haces es invitarlos a que ellos tengan la curiosidad para descubrir un poquito más de la diversidad cultural de nuestro país. Y son maneras diferentes de entender el instrumento. Quizá no sea muy diferente a lo que podamos entender cuando estamos en otras partes del mundo, pero sí que en Estados Unidos quizá la referencia más natural de la gaita es Escocia e Irlanda y simplemente hacerles ver que las gaitas son instrumentos universales, que en España hay cuatro lenguas y también hay muchas culturas diferentes y que la gaita forma parte de una de ellas, pero no es la única gaita. Y para mí es un pequeño reto, lo de la gaita en el jazz pues nació un poco de doble camino porque me habían invitado a una grabación del 50 aniversario de Sketches of Spain, del disco de Miles Davis, que él mismo había utilizado hace ahora 60 años, pues de hace 10 años, grabaciones de campo del musicólogo americano Alan Lomax y unas de ellas eran de aquí, de la zona de Nogueira de Ramoín y el productor de ese disco en concreto estaba buscando músicos gallegos que pudiesen reinterpretar las grabaciones de campo originales y ahí empezó mi carrera con el mundo del jazz en Estados Unidos y con la clásica pues fue con YoYo y a través de mi otra formación. Y en estos años en Estados Unidos, ¿cómo has visto la evolución de la manera como se aprecia la música española en este país? ¿Has visto un cambio? ¿Mayor interés? Claro, yo soy gallega, con lo cual el concepto de que es música española es algo que nos cuesta muchas veces definirlo, ¿no? Porque la idea de cuál es la música que representa a nuestro país es una idea muy compleja de entender incluso para nosotros porque no hay una música que represente a todo el país, ¿no? No hay algo que... Es decir, no hay algo que podamos sentir como nuestro a nivel general, ¿no? Y quizá el flamenco haya sido la herramienta cultural que más haya calado en la cultura norteamericana y intentar romper un poquito ese tópico y no romperlo, ¿no? Simplemente intentar abrirles los ojos al resto de las músicas y manifestaciones culturales que pasan en nuestro país es el reto personal que tengo, ¿no? Que lo hago un poco a veces a través de las clases, pues por ejemplo, la clase que estuve dando este año en Guayú se llamaba La música invisible del norte de España, ¿no? Que nos centrábamos en Euskadi, en Galicia, en Cataluña e incluso pues las músicas pues las músicas de Fardí y las músicas que están en el medio un poco porque, bueno, la belleza de la diferencia es algo que a veces nos olvidamos de contar cuando intentamos sintetizar la historia de un país en cuatro palabras, ¿no? Y para mí personalmente el poder haber empezado a abrirme un camino a nivel personal me ha ayudado a entender que poquito a poco con persistencia y mucha paciencia al final consigues que la gente tenga una perspectiva mucho más grande de lo que es la identidad cultural y la diversidad cultural de esta parte del mundo. Sí, nos has hablado de este proyecto en Harvard, ¿no? Pero también has iniciado una colaboración con la Universidad de California en Santa Bárbara sobre la memoria una investigación una exploración interdisciplinaria de los distintos aspectos la neurociencia la antropología las artes la música parece un proyecto apasionante ¿qué nos puedes contar? sobre... Pues para los que bueno, para los que nos están viendo escuchando también ayudarles a poner las cosas un poco en contexto ¿no? porque si lo único que ven es la gaitera probablemente no entiendan el resto de las cosas que estoy sacando adelante ¿no? Yo trabajo un poco a medio camino ¿no? Y volviendo a esta idea de la responsabilidad social lo que intento es ayudar a recolocar el papel de las artes en el mundo académico quizá porque tengo la formación para eso pero también porque tengo la experiencia como músico de la calle ¿no? Músico del folclore músico que viene de un instrumento que nace de la comunidad para la comunidad de poder unir unir los puntos ¿no? Y el proyecto de la Universidad de California en Santa Bárbara nació hace pues va a hacer ahora cinco años creo sí, 2016 no, cuatro años nació en el 2016 a través de una colaboración con el neurocientífico Ken Kosick que es uno de los co-descubridores del gen del Alzheimer temprano en un pueblecito de Antioquia en Colombia y que trabajaba pues precisamente con un equipo de neurociencia en el grupo de neurociencias de Antioquia de Antioquia perdón que lo digo al revés y nos reunimos hace eso cuatro o cinco años con la idea de sacar adelante un proyecto para Seel Road y empezamos a hablar de la memoria de la pérdida de la memoria la pérdida de la memoria cultural y Ken Kosick es de este tipo de científicos que también es humanista y yo en aquel momento estaba también trabajando en una obra de música de cámara centrada en la pérdida de la memoria mi madre mi madre sufre de demencia frontotemporal que es un tipo de demencia como lo es el ACEIME pues es otro tipo de demencia diferente y estaba empezando a trabajar temas de pérdida de comparar la pérdida de la memoria individual con la pérdida de la memoria cultural a través de la manera que tenía mi madre de reinventar las historias de las que ya no se acordaba y me hacía pensar en la manera que tenemos como naciones o como países o a nivel cultural de reinventar las historias a veces que no nos acordamos o otras veces que simplemente decidimos olvidar alguna parte de nuestra historia para reconstruirla con algo que nos ayude más y un poco de esa interconexión empezamos a pensar pues qué pasaría si invitamos a sociólogos antropólogos artistas de una misma facultad a trabajar en la idea de la pérdida de la memoria o de la memoria en general y unido también a la migración al movimiento de culturas y de ahí nace esta clase que la celebramos cada dos años en la Universidad de California y que intenta un poco ayudar a recolocar las artes dentro del mundo académico y ayudarnos a pensar a todos sobre un mismo problema pero desde muchas perspectivas diferentes que realmente la clase es de lo que va de fomentar la colaboración entre personas diversas eso es lo que hacéis también en Silk Road y en toda tu vida profesional tú también hablas de artista sostenible ¿qué nos puedes decir de esta idea de este concepto? Pues artista sostenible bueno para mí nace un poco de la supervivencia y también un poco de lo que comentaba antes de mis padres de esa generación que tuvo que emigrar que no tenía acceso a nada y que en cierto modo a mí me enseñaron a ver que la única manera de llegar a las cosas es haciendo muchas y en mi caso la idea de el contexto de lo que estás comentando viene de una de las charlas que suelo dar en universidades que es un viaje hacia la sostenibilidad cultural y que a través de mi propia historia de hacerme relativamente famosita a los 18 años con un disco de gaita algo que ni yo ni nadie a mi alrededor se esperaba seguir caminando dentro del mundo de la música clásica desarrollar proyectos educativos pues escribir las columnas para la voz de Galicia o sacar producciones es decir tuve que ir desarrollando una serie de cualidades simplemente porque en ningún momento nadie necesitaba una gaita o una pianista y tenía que buscar la manera de hacerme relevante en otra realidad y a través de eso me di cuenta de que en el fondo la sostenibilidad cultural no deja de ser algo similar que podamos hacer en el caso concreto de las artes las artes relevantes no solo a sí mismas sino también a otras disciplinas para poder sobrevivir Es muy interesante tengo un montón de preguntas algunas que nos han llegado en público otras que tenía yo no tenía poco tiempo pero no quiero dejar de preguntarte por tu labor como ocupando la cátedra Juan Carlos I nuestra gran cátedra de cultura y civilización española en la Universidad de Nueva York ¿qué ha supuesto para ti ocupar esta cátedra y cuáles son tus proyectos? Pues la verdad es que fue un honor uno porque después de todo este rollo que os acabo de soltar fui la fui la gracias fui la primera música o músico como se diga ahora que ya ni sé si se dice músico en masculino o en femenino bueno fui la primera persona que se dedica a la música en ocupar esa cátedra y es algo que le tengo que agradecer profundamente a la Universidad de Nueva York pero en concreto al Departamento de Lengua Española y Portuguesa y muy en concreto al profesor James Fernández por haberme apoyado en todo este camino y a todo el equipo del King Juan Carlos Center Laura Torero ganó a la cabeza es una posición de un año acabo de terminarla ya oficialmente ya no lo soy ya no tengo la cátedra del Rey Juan Carlos en la Universidad de Nueva York pero ha sido un viaje fascinante tuve la oportunidad de sacar adelante cinco proyectos públicos cinco eventos públicos todos conectados a través de la idea de la invisibilidad un poco inspirada por el proyecto Invisible Inmigrants de James Fernández y Luis Abgeo pero a través de la invisibilidad a través de los proyectos en los que estoy involucrada pues uno de ellos con el neurocientífico Ken Kosick otro de ellos con The Afro Latin Jazz Orchestra y Sphinx Orchestra que son dos organizaciones que se dedican a la visibilidad y a la promoción de artistas de color y latinos dentro del mundo del jazz y dentro del mundo de la música clásica y que entre ellos nunca se habían conocido esa fue la primera vez que se encontraron dos de las organizaciones más fascinantes sobre diversidad en el mundo de la música aún no habían trabajado juntas y fue algo que conseguimos en Guayú y tuve también editores de editoriales en lengua catalana en lengua euskera y en gallego hablando sobre bilingüerismo y sostenibilidad cultural y finalmente cerramos el ciclo de eventos públicos con YoYo Ma que vino a hablar precisamente de cultura y responsabilidad social y ese fue mi último evento público en la ciudad de Nueva York porque esto fue el 5 de marzo y el mundo cambió radicalmente justo después así que y después la clase que tenía un grupo de estudiantes fabulosos que se apuntaron a la clase que era sobre la utilización de la música en la construcción y reconstrucción de la identidad cultural de las naciones históricas de España realmente un montón de proyectos interesantísimos y aprovecho también para mencionar el aprecio por esa gran labor del profesor James Fernández para recuperar la memoria de la inmigración algo muy importante para todos nosotros como país y para nuestra cultura y memoria colectiva sé que se nos acaba el tiempo pero no puedo dejar de hacerte dos preguntas la primera es tú has recibido muchos premios el premio Castelao en Galicia un Grammy entiendo que también por tu labor junto a Silk Road ¿qué suponen estos premios? esa sería mi primera pregunta y la segunda y que procuro hacer a todos con los que nos tomamos estos cafés es desde tu experiencia ¿qué consejos nos darías para estos tiempos tan complicados y tan inciertos como decías al principio? Pues los premios a ver los premios es algo que en el caso de las medalas Castelao o del premio Tras Alba aquí en Galicia es algo que me hace especial ilusión porque como hija de migrantes y emigrante aunque fueran por razones diferentes pues cualquier reconocimiento en tu propia tierra es algo que me emociona profundamente incluso al pensarlo los premios de la industria es algo que por ejemplo los Grammys que el primero pues debió ser hace 10 años ahora con el disco de Yoyoma Sonsofio y Ampis Yoyoma and Friends son premios de la industria e intento recordarme a mi mismo que las industrias tienen intereses diferentes a los que tenemos nosotros y en el fondo pues los agradeces por supuesto porque te hacen crecer a nivel profesional pero no dejan de ser premios de una industria que está intentando salir a flote dentro de un mercado por lo tanto para mi y los premios genuinos son esos premios que más ilusión me hace que en el caso de los que nombras pues son las medallas castelado y el premio tras alba que fue un premio que recibí hace ahora 7 u 8 años y consejos quién soy yo para dar consejos pero quizá lo que puedo compartir es lo que intento tener yo en mente en estos días cuando se me cae el mundo encima porque está todo cancelado hasta mayo del año que viene y todos los proyectos educativos que tenía pues realmente lo que yo hago no se puede hacer muy bien online porque es de trabajo físico es de colaboración es de este factor emocional y cuando se me cae el mundo al cielo el cielo ¿cómo se dice eso ahora en español? ¿ves cómo lo estoy escarallando todo? cuando se me cae el mundo encima cuando se me cae el mundo encima gracias cuando se me cae el mundo encima quizá lo único que intento es no perder la esperanza y a veces es incluso imposible pero seguir haciendo y no parar seguir haciendo y yo no sé cuántos músicos se puedan sentir como yo a la hora de que no siempre la música a mí no siempre me salva la vida realmente es la literatura la que me la salva y cuando no veo la luz al final de este túnel porque realmente es un túnel muy oscuro para todos nosotros como sociedad y no está muy claro cómo vamos a salir de esta a nivel económico y a nivel global siempre hay un buen libro que me ayuda a meterme en él durante seis horas o seis días dependiendo del libro y al final acabo saliendo con una perspectiva un poquito más positiva de la realidad es decir no perder la esperanza quizá sea el único consejo que se me pueda ocurrir ahora pues es un muy buen consejo se nos ha pasado el tiempo volando pero no quiero dejar de darte las gracias muchísimas gracias Cristina Pato artista extraordinaria gaitera universal educadora pensadora muchas gracias y hasta siempre gracias Santiago y gracias a todos y gracias otra vez Ángel y Ernesto por estar ahí invisibles haciendo esto posible y a todos los que se han sumado hoy muchas gracias Santiago y salud mucha salud muchísimas gracias gracias